De último momento, mandan a Nathalie Gutiérrez al hospital. Amigos y amigas, tenemos información de última hora de Exatron México All Star. Este nuevo formato que estaría sacando Exatron México, que parece ser que va a ser un triunfo. Incluso Antonio Rosique ha confirmado que habrá más temporadas de Exatron All Star. Cada que termine una temporada, pues volverán a invitar a campeones y renovando el elenco. Algo bastante interesante. No sé si esto lo vayan a continuar. Pues veo algunas quejas por internet de que es injusto que las mujeres se enfrenten a los hombres. Que esto pues terminará siendo siempre campeón hombre, cosas así. Sinceramente, yo pienso que las mujeres tienen la capacidad de sobreponerse. De conseguir campeonatos. Y ya lo hemos visto en otros Exatrones donde se han enfrentado finales mixtas y terminan ganando mujeres. El caso que más recuerdo es el de Chely Cantú en la temporada 1 de Exatron Estados Unidos. Pero bueno, el punto de todo esto, ya lo que nos hemos reunido el día de hoy, es para hablar de Nathalie Gutiérrez. Entonces, algo que está rondando por las redes sociales de último momento. Que ella estaría hospitalizada. Pues sufrió algo bastante grave. No sé exactamente qué pasaría. Supongo que en algún circuito se caería. Le pasaría algo. O pues, como suele pasar en el Exatron. Recordemos también una eliminación que tuvo la bestia. Después de haberse fracturado la mano. Ojalá, ojalá no pase a eso. Pero bueno, mucha suerte a Nathalie Gutiérrez. Que se recupere pronto. Y si ya no puede continuar, pues creo que ya ha demostrado mucho. Ha demostrado ser una mujer muy poderosa. Y esta temporada es bastante pesada para cualquiera. Recordemos que son campeones y finalistas. Así que, pues es algo bastante difícil a lo que tienen que lidiar. Por lo tanto, pienso que si esto es más serio de lo que pensamos. Pues Nathalie Gutiérrez tendrá que decirle adiós al Exatron México All Star. Pero bueno, de momento solamente sabemos que fue enviada al hospital. Ojalá tenga una recuperación pronta. Y ya sea que se pueda integrar al elenco. O tenga que irse. Porque al fin y al cabo, tarde o temprano. La volverán a invitar a otro Exatron. Pues Exatron ha dejado las puertas abiertas. Para hacer este formato muy seguido. Y así estar invitando frecuentemente a los mejores de los mejores. Pienso que es una buena idea. Pienso que si lo saben manejar, pues será un triunfo de rating. El rating actualmente se ha mantenido a como finalizó la temporada anterior. Eso es bueno. Pero también sería mejor que subiera el rating y superara los dos puntos. Y así poder asegurar éxito en este formato. Porque no creo que les salga nada barato convencer a los atletas a regresar una vez más al Exatron México. Pero bueno. Ustedes que opinan al respecto, amigos y amigas. Ya de información extra. Te comento que Aristeo Cázares ha sido el primer ganador de una medalla. En este nuevo formato. Donde también se enfrentan a mujeres. Es mixta las medallas. Aristeo Cázares se alzó con una medalla. Al igual que David Juárez la bestia. Ellos dos son los primeros ganadores de las medallas. Que seguramente cada semana se estará jugando por lo menos una medalla. Pues recordemos que este formato. Pues ya nos dieron a entender. Que no van a tener piedad. Que se tenga que ir. Se va a ir. Y tengo la deducción. La teoría. De que posiblemente las eliminaciones también sean mixtas. A no ser que vean que va a haber desigualdad. Que probablemente empiecen a irse todas las mujeres. Y queden puros hombres. Pero probablemente modifiquen las reglas ahí. Pero ya veremos. Ya veremos más adelante. Este formato promete ser bastante exprés. Sin piedad. No va a haber refuerzos. Pues se trata de un formato que debe de durar máximo tres meses. Es lo que han dicho. Y lo van a hacer frecuentemente. Así que no creo que haya refuerzos. No convendría. Y sería más interesante para el espectador. Ver que sus atletas favoritos están en peligro de irse. Pero bueno. De momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like. Tu comentario. Tu suscripción. También si quieres comentarle buenas vibras a Natalie. Una pronta recuperación. Que le quieras escribir. Una bendición. Lo que tú quieras. Pues Natalie Gutiérrez. Necesita todo el apoyo de nosotros. Y bien. Ahora sí. Yo me voy despidiendo. No sin antes darte mi favorito de momento. Pues creo que veo muy fuerte. A lo que son los que provienen de la quinta temporada. Ellos se ve que están ahí al hilo. Que no han perdido el ritmo. Pero también han regresado atletas muy poderosos. Como Aristóca Cáceres o Javi Márquez. Que los hubo muy poderosos. A Mati Álvarez. Se ve que todavía no retoma el nivel. Pero pronto seguramente lo hará. Y ahí es cuando aprovechará. Para conseguir grandes premios. Y bien. Ahora sí. Yo me voy despidiendo. Espero que me puedas ayudar con tu like. Tu comentario. Tu suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. A continuación. Algunas cuantas imágenes. De tu reality favorito. Por tu atención. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.